Esto fue parte de las investigaciones que hacemos habitualmente, cruzando información con el Colegio Médico, en este caso con Migraciones, otras veces con otras entidades que nos permiten detectar estas irregularidades, que siempre decimos que son casos muy puntuales, que no hacen a la totalidad de los 75.000 docentes de la provincia de Santa Fe. En este caso, bueno, está totalmente documentada, por eso también vamos a hacer una denuncia penal, además del sumario administrativo, porque tenemos toda la información de Migraciones en el mismo periodo de tiempo en que el docente registra una licencia médica con una firma de un profesional, que esto es lo más grave. En el caso de que sea una estafa reiterada, hay sanciones que pueden llegar a través del sumario administrativo a una exoneración del cargo. En otros casos son descuentos de meses de trabajo, reitero, de acuerdo a cada caso en particular. Tenemos en distintas localidades, ahora lo que hemos detectado a través de Migraciones, que este es un caso particular de todos los controles que hacemos, son 29 casos de docentes, asistentes escolares y directores de escuelas. Están estafando a todos los santafesinos cuando se toman este tipo de licencias. Nosotros estimamos que a partir de los últimos controles hubo una diferencia de alrededor de 400 millones de pesos. Hemos logrado disminuir a la mitad del ausentismo, desde un 18% a un 9% este año, lo cual es un dato muy positivo porque ya se sostiene desde el año pasado. Y esto, por supuesto, permite contratar más docentes, donde hace falta que haya más cursos, más cargos docentes. impacta, por supuesto, en la infraestructura escolar, en el equipamiento. Todo construye para mejorar la educación.